Sé por qué estoy tan contenta que no puedo quedarme sentada Y las manos y los pies se me mueven sin darme yo cuenta y empiezo a bailar Cuando veo que nadie me mira, me divierto y me río la más Ay, Dios mío, que si alguien me diera, va a decir que estoy loca de atrás ¿Dónde se ha hecho daño? Bueno, aquí en el tobillo Yo creí que había sido en las alas ¿Me ha tomado por un pájaro? Por la voz me había parecido un ángel ¿Yo? ¿Un ángel? Bueno, un ángel travieso, que en el cielo estoy seguro que tocaría las castañuelas y cantaría alegrías Justamente el que yo necesito para que me lleve de su mano Lo único que puede indicarle es el camino para salir de aquí Usted es forastero, ¿verdad? Por eso no sabe que está en un convenio ¿Su nombre? Teresa Lo repetiré como una oración Y esta sabana de hilo bordada con espinos y con un trazado de soga ¿Quién la ha hecho? La hermana Vicaria Que dice que así aprenden a mortificarse las personas ¿Quieres poner esto en el escaparate? Con mucho gusto ¿Qué desea, caballero? Pensaba hacer un regalo, pero no sé exactamente qué Querría ayudarme a elegir, señorita Con mucho gusto ¿Qué edad tiene la dama? Creo que 17 años ¿Qué tal marcha su tobillo? Muy bien Unas friegas y tres avemarías Fue suficiente Magnífica receta Téngala en cuenta por si alguna vez da una mala pisada ¿Eh? ¿Y los pañuelos? Es el ingeniero del ferrocarril, ¿sabes? Y ha quedado en venir a verme Dice que para que el tiempo pase más rápidamente Basta con arrancar las hojas del calendario ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Alto Muy alto Pero de tanto pensar en él Algunas veces se me olvida cómo es su cara Y lo siento en el corazón Que me salta muy de pérdida Separémonos ya, pueden vernos Hace un momento no le daba miedo que nos vieran juntos Antes Antes no era lo mismo ¿Volveremos a vernos otra tarde? Yo no salgo nunca a estas horas ¿Y qué hace? Me gusta mirar el agua de la ría Al toque del ángel se tiñe de rosa Después de violeta Y así me queda hasta que se refleja en el agua la primera estrella ¿Se puede? ¿Pasa? ¿Dónde has estado? Fui a entregar unas labores Se me olvidó avisarla ¿He hecho falta? ¿Por qué has tardado tanto? Me entretuve andando por las calles ¿Con Delia? ¿Delia? Sí No Delia no quiso acompañarme ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? Sí, madre, es la verdad No No es la verdad, madre Castígueme usted por mi falta He mentido Si te dicen una lisonja contestas Muchas gracias, que Dios se lo pague Mucha modestia ¿Comprendes? Y si te dicen un atrevimiento Entonces mucha sordea Pero nadie lo hará porque pareces un ángel A ver, cumplí mi promesa Sí, de verdad Yo también he venido a cumplir mi palabra Le traigo la medalla de la Virgen de los Remedios Te buscaba, Antonio ¿No me la presentas? Teresita Villegas, Elena Pacheco La he visto pasar algunas veces por delante de casa con el doctor Villegas Sale usted poco, ¿verdad? Muy poco Se debe de aburrir mucho en el convento No lo crea ¿Y qué hace tantas horas allí encerrada? Pues, qué sé yo Rezar Arreglar el altar Cuidar las plantas Cantar Y alegrarme de haber nacido Vaya Al verme Un marinerito Me dijo Qué bonita está Yo le miré Y él me sonreía Me quise alejar Y no podía Y ya Y ya Y ya ¿Por qué ha venido usted? Para que vuelvas a llamarme como antes. Es difícil. Más difícil es que pueda vivir sin ti. Madre, no. Estoy muy contenta. Son ustedes tan buenas para mí y soy tan feliz. Si de cariño que le tengo a todo, me entran ganas de besar las paredes. Ay, mi convento, de mi corazón. Ni siquiera casarse en nuestra capilla. La madre de Antonio es vieja y está enferma. Y claro, se ha empeñado que nos casemos en su casa. ¿Ya estás lista? Ya, sí. Pues despídete, hija, que ya es tarde. Sí, no hagas esperar más. Madre. Levanta, hija, levanta. Bendígame usted, madre. Dios te bendiga, sí, pero levanta. Madre. Yo no sé qué decirles. Yo no me sé marchar. Perdónenme todo el mal que haya hecho en tantos años. Perdónenme. Yo quisiera hacer algo muy grande por ustedes. Que Dios les pague lo que han hecho por mí. Vamos, hija, no llores. No te aflijas así. Si no me aflijo. Es que, madre, yo nunca me olvidaré de ustedes. Recen por mí. No se olviden ustedes de mí. Ay, padrino, no me las abandone usted. Hija de mi vida, que ellas no me abandonen a mí. Si esta es mi casa. No me abrazan. Madre. Hija de mi vida, que ellas no me abandonen a mí.